Muchísimas gracias también por tu solidaridad desde que ella y al abanico empezó hace ya 15 años. Nos has apoyado en este debate sobre poner en el foco a la menopausia. Gracias, gracias, gracias. Déjame que diga que realmente que la agradecida también en este caso soy yo, porque lo que creo es que fue una iniciativa de la que eres claramente responsable, que fue muy valiosa y es muy valiosa, porque lo de hacer visible aquello que no se quiere que se vea, que parece que hay una voluntad para ocultar, estigmatizar, etc., y que casi siempre lamentablemente son temas que tienen que ver con las mujeres, pues francamente no es fácil hacer esa visibilización y es absolutamente necesaria. Así que gracias a ti realmente. Mil gracias por tus palabras.